En una instancia, informarles que el fiscal Alejandro Machado arcibó la investigación por las presuntas irregularidades en la expedición del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marcet. Según informaron desde Fiscalía, en las indagaciones no se halló responsabilidad penal en la entrega del documento. De igual manera, la investigación que involucra a varios exjerarcas del gobierno por la presunta destrucción de documentos públicos que contenían los chats entre Guillermo Maciel y Garolina H. continúa desarrollándose.